¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Es que la vez recogieron! ¡Vamos! 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 ¡Cierre! Parecía que yo andaba loco, todo agüistado Que no salía ni para la calle Porque estoy feo como el Tomás Pero un amigo me dijo Que no me agüiste, que a las mujeres No les importa solo el dinero para gastar Entramos como si nada a varios antros Y las bebitos muy bien atentas Me hacían ojitos para bailar Yo me enamoré de ellas Busco solo verlas con estas balas Que son muy sexas y cualquiera quisiera tocar Ahora de plano me tienen loco Me llevan los tantos que no conozco Me marcan, me enfadan y superan poco Me suben a trocas pirapitas Con esta morrita me desconozco Ya no estoy feo y lo tengo todo Me besan, me excitan, me tiemblan todo Y me dan ganas de ir aclaro Que me emociono cuando me besan Cuando me abrazan con sus boquitas Ellas me excitan y en estas corvas quiero acabar Que me emociono cuando me besan Cuando me abrazan con sus boquitas Ellas me excitan y en estas corvas quiero acabar Y día te mata carita, pariente ¡Jale ese macizo, compa! Parece que yo andaba loco Todo aguitado, que no salía ni para la calle Porque estoy feo como el Tomás Pero un amigo me dijo que no me agüite Que a las mujeres no les importa Solo el dinero para gastar Entramos como si nada A varios tantros y las bebitas Muy bien atentas Me hacían ojitos para bailar Yo me enamoré de ellas Con solo verlas con estas faldas Que están muy sexy Que cualquiera quisiera tocar Ahora de plano me tienen loco Me llevan los tantos que no conozco Me marcan, me enfadan si fuera poco Me suben a trocas pirapitas Con esta morrita me desconozco Ya no estoy feo y lo tengo todo Me besan, me excitan, me tiemblan todo Y me dan ganas de ir aclaro Que me emociono cuando me besan Cuando me abrazan Con sus boquitas Ellas me excitan Y en estas corvas quiero acabar Que me emociono cuando me besan Cuando me abrazan Con sus boquitas Ellas me excitan Y en estas corvas quiero acabar Que te rebuilding Oro Cuentos Uros Cuentos Cuentos Contos Cuentos Ndr